Hola, Dios te bendiga, Dios te iguale, somos iglesia transformado por Cristo. Compartimos esta alegría de estos niños, estuvimos compartiendo con ellos, porque el verdadero evangelio, según Santiago 1, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal esmana, la religión pura y sin máscula delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a la viuda en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo, amala al prójimo como a ti mismo, esos son los principios básicos, amar a Dios con toda tu mente y tu corazón. Cualquier religión que está fuera de esto, de ayudar, de dar, de ayudar en lo que pueda, dar religión esmana, mis queridos hermanos. No subimos estos videos para gloriarnos como congregación, sino que estamos viendo que la iglesia está siendo bombardeada por muchas situaciones que pasan y acusada de mucho desatino. Es bueno que las personas vean que hay iglesias que están haciendo la obra de Dios, compartiendo el pan como lo hacían en el principio. Muchas iglesias, no digo todas, no hacen esto porque solo les interesa la plata, pero la verdadera iglesia, aquella iglesia que está alineada de acorde a lo que son los principios de Cristo, son iglesias que dan el todo por el todo, por los niños, por la juventud, por el huérfano, por el desvalido, por aquellos que no tienen nada. Vuelvo y repito, no estamos tocando trompeta, estamos mostrando por este medio de que aún hay iglesia que se guardan para Dios y no andan buscando prebenda, no andan buscando dinero. Ya que el dinero es pasajero, la prebenda es pasajera, más el amor permanece por siempre. Le pido a los hermanos que nos conocen y a aquellos que nos están conociendo ahora, que continúen llevando esta iglesia transformada por Cristo en oración, para seguir compartiendo con aquellos que necesitan, con aquellos necesitados. Estamos ubicados en la República Dominicana, mis queridos hermanos. Y es nuestro deber como iglesia hacer estas cosas. Repito, no estamos tocando trompeta, ni estamos demostrando lo que hizo tu mano derecha que no lo sepa la izquierda. Pero estamos en tiempo de que hay que mostrarle al mundo de que hay iglesias que tienen el verdadero evangelio, el evangelio de Cristo, el evangelio de los apóstoles, aquellos que comían juntos con sencillez de corazón y que día tras día vivían compartiendo unos con los otros. Continúe orando por nosotros y por este ministerio que llevamos a cabo. Con su pastor, Seferino Reyes, Valera y los demás hermanos. Abrazo a la distancia.